¡Bienvenido! Para suceder, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pie y pierna dentro del del barco y cuídelas que tu n'es enganchís. Gracias. Welcome to It's a Small World. For your safety, please remain seated without your voyage, keeping your hands, arms, feet and legs inside the boat, and please, watch your children. Thank you. Very common. ¿Qué es eso? Yo sé. ¡Bienvenido! Para su segunda, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piedras dentro del barco. Y cuide los pequeñitos. Gracias. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a It's a Small World! ¡Bienvenido a It's a Small World! ¡Bienvenido a It's a Small World! ¡Hiere deernos. ¡H screenshots! ¡Bienvenido a жalurias, tadén, chant bugün. ¡Bienvenido a Aroh excluded y esta esm offscuéral ... ¡Bienvenido a Keinehkew... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!